Juan José Campanella anunció que va a realizar la serie de Mafalda. Dice Juan José Campanella que es un sueño hecho realidad para él, porque la imagen más fuerte que tiene en su vida es, a los nueve años, salir corriendo al kiosco a ver si ya había salido la antología de Mafalda, porque quería comprar absolutamente todo lo que tenía que ver con Mafalda cuando tenía tan solo nueve años. Qué hermoso que sería si eso se traduce rápido en hechos, Rodi, porque la verdad es que Mafalda, que es una gran historieta que recorre el mundo, que ha sido traducida a todos los países, es nada más y nada menos que una creación del mendocino Joaquín Lavado y para nosotros los mendocinos es un verdadero orgullo. Un orgullo. Y claro, para nosotros tiene como mendocinos, tiene esa particularidad. Tiene un sabor especial para el cuyano. Para el que es argentino también, porque el ser argentino, Mafalda tiene mucho del ser argentino, sin ningún lugar a dudas, pero además uno se pregunta de qué se va a tratar esta serie. Si va a ser una serie de animación, si va a ser una serie live action, como se dice ahora, con personajes reales, que van a pasar un dibujo animado a personaje real, o en realidad tiene que ver más con lo conceptual de Mafalda. Justamente recién estábamos viendo frases emblemáticas de Mafalda que han quedado en la historia, que tiene la particularidad que la dice una niña y que cuando vos lees esas frases únicas que han quedado en la historia, como por ejemplo esta, vos decís ¿qué lógica tiene? ¿Será como Metegol, por ejemplo, que también es de Campanella, que la hizo con...? Bueno, esa es una película de animación. Metegol fue brillante. Es brillante. ¿Será así? Es una película brillante, es extraordinaria. Imperdible, ¿eh? Imperdible. Si será con ese mismo, no sé, de formato, se dice que... Vamos a ver qué es lo que trae Campanella, porque la verdad es que no ha habido mucha precisión, apenas ha saltado esta noticia, que Juan José Campanella va a venir con Mafalda. Y vamos a ver de qué se trata en próximos días, seguramente van a empezar a haber más precisiones, la prensa va a salir a buscar mucha más información sobre esto, porque no es cualquier director el que toma la decisión de encarar este gran personaje argentino, este gran personaje diagramado, pensado, ideado por un mendocino y que tuvo apertura al mundo entero.